La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo Ya son 103 años de historia de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo que con los lineamientos de 5 leyes específicas de orden público y observancia nacional han legitimado su existencia y participado en el rumbo económico y social de México Pues la Confederación al ser uno de los más importantes organismos empresariales ha tenido entre sus tareas y razón de ser la de representar, promover y defender con firmeza al comercio, los servicios y el turismo del país apoyando iniciativas, decretos, reglamentos y documentos de posición empresarial orientados a contribuir en todo momento con el crecimiento y desarrollo de la República Mexicana Esta historia de ya 103 años de existencia de la Concanaco Servitur será contada en varios capítulos Estén pendientes 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 Estén pendientes